Este es una noche Inolvidable para siempre La reto se bote en la cota Sí, señor Bobby Rodríguez lo ha sido Como yo Y Rodríguez es necesario Sí, señor A este canto guajiro Este es una noche Inolvidable para siempre Este es una noche Inolvidable para siempre Le toca la trompeta Sí, señor El pirre pica el rongo No, no, no Carija lo toca el piano Sí, señor A Ismael se votó Esta es una noche Inolvidable para siempre Esta es una noche Esta es una noche Inolvidable para siempre Esta es una noche Esta es una noche Inolvidable para siempre Esta es una noche 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 Inolvidable para siempre 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 Gracias por ver el video